Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gael, hoy les traigo una nueva parodia de lo que pasa a ir a un hospital del IMSS, así que comencemos Bueno chicos, pues la gente que es de México sabrá lo que es un IMSS y bueno pues, quien ha ido, obviamente saben que pues no es igual un trato que te dan en el IMSS como te lo dan en un hospital particular así que pues, en el primer ejemplo tenemos a la persona que va a una cosa y termina haciendo otra cosa diferente veamos el ejemplo ¡Pásamela! ¡Acá! ¡Ay no chingues! ¡Me quebré la pata! Bueno, no se ve tan mal ¡Ay no chingues! ¡Dije bien mal! ¡Ay me va a tocar al doctor! ¡Hoy está bien godilón! ¡Mira el doctor que me quebré la pata! ¡Ay no chingues! ¡Me quebraste toda! ¡Oh no te dinero! ¿A dónde vas a ir? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues ni modo! ¡El único lugar donde no cobren! ¡Voy al IMSS! ¡Ay! ¡Se me cae toda mi madre! ¡Ay! ¡Pásenle! ¡Qué tiene! ¡Ay pendejos! ¡Te quebró la pata! ¡Pásenle! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y usted qué hace aquí? ¡Le dije que le sentara pero allá afuera! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Ok, bueno! ¡Urre! ¡Ya pásele! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Pásele! ¡No, no, no! ¡Que pásele! ¡Me voy a... ¡Ahí no, no, no! ¡Acuéntense el queso que lo voy a revisar! ¡Pues está bien! No puede ser un poco grave Pero esto con una operación se arregla No se preocupe Que bueno Y con la operación que me van a reconstruir el hueso que se me quebró No, nada de eso Le vamos a quitar la pierna El brazo y nada más la oreja derecha Bueno, pero si no me venía aquí Porque me quebró la pierna, ¿cómo que me van a quitar la oreja? Ay, no me diga eso No puede ser Ahora pase en el quirófano Bueno, no es por mi bien, vamos Ay, ay, me preocupé ¿Cómo la abrí este güey? Ay, ¿cómo te fue? Pues bien, mira Ay, estás bien idiota Y para acabar te quitaron la pierna que ni idea Te quitaron la buena Y luego te quitaron el brazo con el que escribes Y lo deja con la que escuchas porque la otra tiene aparato Ay, no chingues, es cierto Ay, bueno, pues pobre señor ¿Qué fue a casa le pasó? Bueno chicos Pues ahora tenemos a los también A los que se enferman Y pues necesitan rápida ayuda Y tardan mucho tiempo en atenderlos Veamos el ejemplo Ay vieja, me duele mucho la panza Ay viejita, vamos al hospital Ay, me estoy muriendo Bueno, yo voy a llegar a ese pequeño atender ¿Qué se le ofrece? Ay señor, ayúdeme, creo que mi vieja envenenó No, 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 que ahora no tenemos tiempo Vaya hacia allá, ahorita le llamamos No chingues señoritas Bueno, bueno, acá rato pasa la basura Ay, pobre señor Y bueno chicos, pues hasta aquí el video de hoy Espero que les guste este video No olviden suscribirse, darle like y compartirlo Para que mucha gente lo vea, adiós